Sí ensamblaron sus familias porque ambos tienen hijas, se llevaban muy bien familiarmente y ellos tuvieron un romance, la verdad, impecable, se acompañaban en sus trabajos, dieron notas juntos, inclusive muchas notas juntos y los que están separados son nada más y nada menos que Lucía Galán y Pablo Allard. ¡Ay, qué pena! Dos personas muy queridas por el medio, individualmente y juntos también, así que les mandamos un beso a Pablo y a Lucía que en buenos términos y por el desgaste de la relación de los últimos años, creo que son como 12, no sé, 10, 12 es fácil. Y además tuvieron algunas idas y vueltas, pero siempre... Sí, tuvieron una segunda vuelta, pero bueno, ahora es definitivo, cada uno por su lado, igual se llevan bien, charlan como todo el mundo, le mandamos un beso grande a los dos, creo que la hija de Pablo algo comentó en las redes, así que ahí se empezaron a prender las alarmas. Un beso para los dos y ya hablaremos más.